Por favor, que la vea bien. ¿Nomás hubo una? Pues no. ¿Me he chocado por más? No he querido revisar. ¿Qué dices? Yo no quiero sacar la siguiente. Ni más. ¿Cómo te atreves a sacar una? ¿Qué es bien? Yo nunca iba a hacer. Nunca la he. Quiero ver. Vamos a subir la otra. Vamos a subir la luna. Una víbora. Desconocemos si es venenosa o no, pero no queremos averiguarlo. Nos vemos en el próximo video.